México, del estado de Guerrero, el pueblo de San José Poliutla. Sí, pues muchas celebraciones. Muchas que aquí no celebran, pero allá sí. Y una muy especial, ¿verdad? El día de los muertos, de los difuntos, que es celebrar la vida de ellos. Aunque ya no están, digamos que es un día para celebrarles su vida, que estuvieron aquí antes. Allá, pues lo que yo recuerdo, ¿verdad? Era en el cementerio, que todos, muy temprano en la mañana, que viene siendo noviembre primero, que es el día especial de los difuntos, de los niños. Y el día 2 de noviembre, que eran los adultos mayores. Allá conmigo el día de los muertos, se va uno desde las 7 de la mañana al panteón, a regar la tumba de los mortitos, llevarles flores y estar todo el día con ellos ahí. Se lleva comida, como una fiesta. Es una fiesta pequeña. En el otro estaba un maresi cantando, en el otro tumba le llevaron un músico, porque le gustaba la música, la grabadora. Y hacíamos unas, como galletitas, que son, eran, le decíamos gorditas, que eran especialmente ese pan. Esas eran para las ofrendas. Y adornabas muy bonito la ofrenda, con esas galletas, que eran las gorditas. Aparte, había pan de muerto, que allá lo hacían para vender, ¿verdad? Mi mamá solo hacían las gorditas. En aquellos años, es de los 90s, 80s que yo tuve en mi juventud, lo hacíamos diferente al de ahora, porque antes no te daban dulces. Tú te vestías porque veías la tele que acasas de ser Halloween, porque tú te pones tu máscara. Y le decíamos día de brujas. Nunca le dijimos Halloween. Siempre fue día de brujas. Pero sí íbamos a las ganas de que nos daban dulces. Si no nos daban dulces, los agarrábamos. Esa es la vida, esa es la juventud que yo tuve.